Tu música hoy sigue en España y en este momento tengo el placer de estar con Dante Espineta, que estuvo de gira por acá y ahora quiero que me cuentes bien cómo viviste estos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Muy bien, muy contentas de tenerte acá en tu música hoy. Bueno, como decía recién, estuviste estos días así de gira, estuviste en Barcelona, estuviste en Madrid, también por otros países ahí en Europa. ¿Cómo viviste esta gira como solista? Bueno, increíble porque, bueno, es mi primer gira como solista en Europa. Estuvimos en Barcelona, Londres, Dublin y acá en Madrid y fue increíble. Todos los shows fueron increíbles. Acá hicimos una doble función y estuvo increíble, la verdad. Fue como un desembarco muy estimulante y nada, con ganas ya de volver. Aproché de paso a quedarme unos días acá en Madrid, que es una ciudad muy inspiradora. Estoy escribiendo un nuevo álbum y quiero que tenga algo de acá, también de esta región. ¿Algo como qué que te gustaría que tenga? Y creo que te influencia en la vibra, en las calles, la gente, todo. Y va a estar en la lírica, de alguna manera, ¿no? En el sonido. Y realmente siento que Madrid es como que te sentís medio como en tu casa. Es raro, para más los que vivimos de Buenos Aires, creo, ¿no? Pasa eso, es como que, che, ¿qué onda? Como si hubiera una conexión milenaria. Un viaje interesante. Ya habías venido a Europa de gira, pero con tu ex banda, ahora como solista. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de los países a los que fuiste? Bueno, creo que lo loco de ver es como la comunidad latina que a veces está más apoyando a sus grupos. Si no, estamos ahí en Barcelona y había como mil personas ahí y se sabían las canciones. Y fue una locura decir, wow, ¿cómo no vinimos antes? Lo mismo en Londres, en Dublin, que eran lugares más chicos, pero también que estaban todos. Estaban argentinos, chilenos, bolivianos, colombianos, venezolanos, mexicanos y alguna gente local también. Y era increíble también todo el flash que hay. Creo que la música en español está viviendo un momento también medio único. O sea, como que se estrabó esa barrera que el lenguaje en un momento... Como que lo veían como un problema en mucha parte de la industria que para mí nunca fue un problema porque yo ya sentía que se venía, que se venía esto que está pasando. Y para mí era importante venir, pero venir con toda la banda en vivo y mostrar el álbum Mesa Dulce como es, bien funky y con toda la banda. No quería venir con una guitarra acústica como, che, primera vez, tenés que venir más tranquilo, menos pasajes. A todo o nada. A todo o nada, ¿entendés? Porque quiero mostrar exactamente el concepto. Escuchás el disco y si la gente quiere venir a ver el disco. Entonces, nada, salió increíble, la verdad. Y bueno, ya estamos planeándola, ¿cuándo vamos a volver? Y eso que todavía no se fue. Y eso que todavía la tenemos acá en Madrid. Recién decías, yo ya veía venir todo esto que está pasando. ¿Qué está pasando? Y creo que la revolución hispana en la música es fuertísima. Se rompió un poco esa barrera que había en un momento de que, no sé, para los latinos y los hispanos acá, para toda la gente en realidad estamos acostumbrados a ver, no sé, películas en inglés con subtítulos en español. ¿Entendés? Y ese concepto en la música también, escuchar música en inglés, pero no pasaba al revés. Y hoy en día está pasando. Se filtró el idioma y agrada y es normal. Pero yo ya lo veía viendo eso cuando íbamos a tocar, no sé, en los noventa, fines de los noventa, que tocábamos, no sé. Y de golpe había gente que, los latinos en New York, que escuchaban nuestra música, Adila Kuriaki, y ya hablaban en inglés, pero escuchaban música en español. Y creo que hay como, fue algo que fue creciendo de a poco, pero bueno, hoy llegó ya a un nivel de mainstream que no se pensaba. Y las barreras son ilusiones ya. Creo que se puede llegar hasta donde querés llegar. Para mí, yo quiero, a dónde quiero llegar yo, yo quiero llegar a tocar en todos lados y nada, y expandir ese funk latino y expandir mi música sin flasheo de estadios. Simplemente, hey, vamos a fluir y ya con eso yo estoy feliz. Sos uno de los representantes de la música urbana para muchos y para muchas partes del mundo. Pero bueno, sobre todo para Argentina, ¿no? ¿Cómo veías la música urbana hace 30 años, cuando vos empezaste ahí con tu banda? ¿Y cómo la ves ahora? ¿Qué balance haces? Es increíble todo lo que pasó. Cuando arrancamos, yo tenía 14 años y la palabra rap era casi una mala palabra para los puristas del rock. Dicen, ¿qué es rap? ¿Qué hacen ustedes? Esto va a durar un año. Nos decían, nosotros no nos reíamos. 30 años después, lo urbano es el movimiento mundial más fuerte que existe, es el nuevo rock, digamos, de alguna manera. Y nosotros lo veíamos eso porque yo veía la revolución como se iba dando en los barrios, como en los barrios cada vez la música era más fuerte y se metía en el ADN de la gente. Y bueno, de golpe se vio de manera popular, ¿no? Y para mí ser parte de ese ADN musical en Latinoamérica es un orgullo, ¿no? Ver que, bueno, mismo cuando colaboré con artistas como Trueno o Duque o Neopistea, el cariño que ellos me tiraron y la buena onda, loco, yo te escuché. Y decían, ¿viste? Esas cosas, decís, wow, qué lindo. Porque en un momento parecía que realmente eras como un enemigo de la patria por hacer rap, ¿entendés? Decías, vos tenés que hacer rock, ¿cómo no vas a hacer rock? Y tipo, yo también hacía un poco de rock, o sea, siempre mesticé, mi música es mestiza, pero el rap era controversial. Así que hoy estoy en todos lados, me pongo muy feliz, con cosas buenas y cosas malas, pero hay artistas muy buenos, ¿no? Bueno, eso te iba a preguntar, tú viste, como me dijiste recién, colaborando con artistas del movimiento urbano argentino actual, ¿qué cosas destacás del movimiento urbano actual, no? Y qué cosas dirías, che, esto me parece que, capaz, sin nombrar a nadie, ¿no? Digo, en general, esto capaz me parece que habría que reverlo o cambiarlo, o tener más cuidado. No, yo creo que, bueno, hay buena música como no, como siempre hubo en realidad. No sé, también es un momento medio raro en el sentido que de golpe ves gente sacando música nada más porque tiene muchos followers, y no tiene ni idea de nada, y qué sé yo, eso es medio raro, pero de golpe ves artistas increíbles que tienen el fuego también, que lo ves en los ojos de ellos, lo ves, y aunque sean de otro palo musical, lo que sea, decís, esto es real. Lo siente. Lo siente, está sintiéndolo, y eso para mí es importante, que se mantenga el corazón en las cosas, porque el mundo pareciera ir hacia el lugar cada vez más artificial, y hay cosas que están buenísimas de ese mundo artificial también, de la inteligencia artificial, etcétera, y de un montón de cosas. Pero también no perdamos la humanidad, y también cuando vos ves algo que te pone la piel de gallina en vivo, y ves a alguien o rapear o cantar o tocar la guitarra o algo y te conmueve, es magia eso. Creo que es lo que más me gusta de la música, esa posibilidad de emocionar o de generar algún recuerdo para siempre. Creo que la música te da esa oportunidad de meterte en la casa, de meterte en el alma de alguien, y yo me lo tomo muy de en serio eso, más allá de que algunas canciones son bailables y son livianas, hay otras que son más profundas, no sé, canciones como Soltar, por ejemplo, que es una canción que mucha gente me escribe y que la acompañó en momentos súper difíciles y eso, y cuando escribí esa canción yo estaba roto yo también, y necesitaba escuchar esas palabras y me las escribí para mí y para los que estén en ese mismo flash, en ese mismo momento de la vida. Y es una canción que sigue acompañando a la gente, entonces, wow, digo, mira eso, qué fuerte eso, loco. Así que me inspira todo, me inspira mi realidad y también la del mundo, ¿no? ¿Qué te gustaría comunicar con este nuevo álbum que estás preparando? ¿Tenés una idea o vas...? Bueno, este álbum que estoy haciendo ahora, que ya grabé bastantes canciones, pero todavía estoy escribiendo las letras para cantarlas, es un disco también que va a estar, que lo estoy produciendo yo, que tiene ese mismo, va a ser como un hermano o hermana de Mesa Dulce, ¿no? Estoy pasando por un momento funk y estoy disfrutando la full, porque el funk me da una plataforma donde puedo rapear, donde puedo cantar, voy a hacer una balada con cuerdas y que sea, que esté todo unido, que tenga un mismo concepto. Así que va a ser funquero seguro, ya te lo digo, los temas están súper funky. Y es difícil hablar de algo que en realidad habla por sí solo cuando lo escuchás. Pero se viene un buen disco, por lo menos yo siento que va a estar durísimo. Dijiste que es hermano de Mesa Dulce, ¿pero Dante es el mismo? Mirá, todos los días hay algo que nos va modificando, ¿no? Pero a grandes rasgos soy el mismo, soy el mismo, sigo agradecido, sigo aprendiendo, sigo manteniéndome como un alumno del sonido, tratando de mejorar, de disfrutar cada paso que se da y trato de que sea más funky que nunca. Hablando de que Mesa Dulce fue un álbum muy importante para vos también, sin ir muy lejos, hace poquito nada más, fueron los Latin Grammys acá en Sevilla y fuiste galardonado justamente por Mejor Canción Alternativa. Quiero que me digas, bueno, justamente cuando agradeciste le dedicaste este premio a tus papás, ¿no? ¿Te acordás de algo que te hayan dicho ellos que hoy en día lo tengas presente cuando componés o cuando, no sé, te subís a un escenario? Bueno, algo que me dejaron mis padres como enseñanza es justamente el bancátela, el hacer tu camino y que no te importe lo que te están diciendo. Imagínate que yo como chico, cuando era chico tuve que luchar contra muchos prejuicios teniendo un apellido muy famoso en la música donde me decían, vos estás por tu papá, vos qué haces rap, vos qué no haces rock. Y eso a mí no me importaba, porque en mi casa me decían, vos sos talentoso y lo sabés, hacés lo que tenés que hacer. Porque mi papá luchó contra eso exacto también, contra el prejuicio de vos haces rock, ¿qué es eso? Mi papá fue el precursor del rock con Charlie, con Nevia, del rock hispano. Entonces, creo que hay algo muy importante que es confiar en uno mismo, que es lo mismo que también cuando me pregunto a un artista nuevo que tiene que hacer, es creer y avanzar y ser real con uno, con las falencias, con los errores. Creo que el secreto para perdurar tantos años también es justamente ser honesto, eso y no enroscarse con el ego. He visto muchos artistas destruidos por su propio fuego, gente con talento también que no sabe cómo manejar el ego. El ego es destructor, no importa no estar el número uno en los charts, lo que importa es estar viviendo como uno quiere vivir, ¿entendés? Así que un poco ese es mi flash hoy. Ya a esta edad es disfrutar y ser yo en el arriba del escenario y me está yendo muy bien encima también, o sea que es como, estoy viviendo un gran momento. ¿Qué es lo que más disfrutás y lo que menos disfrutás de viajar? Está muy claro esto. Bueno, disfruto mucho obviamente viajar, conocer nuevas comidas, culturas, recorrer las calles, tocar obviamente, pero lo más difícil de todo y lo más que es un bajón son los aeropuertos, la cantidad de tiempo que pasás ahí adentro, cada vez te revisan más. Los aeropuertos son agotadores y las butacas cada vez más chicas, al menos que cuando viajás en business estás más tranquilo, pero algunas veces no viajo en business y vas ahí medio enlatado. Pero bueno, después cuando llegás es todo felicidad y amor. ¿Qué es lo que más te gusta de España? Y España es increíble, yo siento que en Madrid podría quedarme porque hay algo muy parecido, no sé, hay algo mágico acá que me encanta, la comida es increíble la comida, no puedo parar con el jamón crudo, te lo juro, ya sé que es cliché, pero es lo real, la tortilla en todos lados es rica y el jamón a otro nivel, estoy todos los días comiendo por lo menos 100 gramos, por lo menos. Bueno, ya sabemos que vas a llevar para Argentina. Cuidate, me llevo un montón de esos packs, se han pasado salvas y de bellota, pero me voy a hacer por lo menos por un par de meses, espero en Buenos Aires me dejen pasar la cantidad que voy a llevar. No vaya a ser que te agarre la One Luffy. Bueno, último y ya para cerrar, ¿tenemos fecha estimativa del álbum? No, todavía la fecha de salida del álbum no está, porque falta trabajar bastante sobre el álbum, pero segundo semestre ya empezamos a sacar canciones y videos nuevos, así que dentro de poco va a haber música nueva dando vuelta. Poquito, ¿y ya tenés el nombre pensado o todavía no? No, todavía no, todavía no, hay ideas, pero nada, y ahí va a haber colaboraciones obviamente que no puedo decir nada, hay algunas confirmadas, hay otras a confirmarse, pero va a estar... ¿Internacionales? Sí, algunas sí. Algo saqué, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias Dante, un placer tenerte acá con nosotros, y esperamos esa nueva música. De una, bueno, gracias a todos, gracias por la charla, y nos estamos viendo pronto, aguante. No importa la verdad, no importa lo que sientes.